Don Chucho, por favor, unas preguntas. Don Chucho, don Chucho. Por favor. Por favor. Les pido respeto para mí y para mi familia. Estamos pasando por el dolor más grande que puede vivir un padre como yo. Mi esposa sigue internada en el hospital en un estado muy delicado de salud. Y mi hijo acaba de ser asesinado. ¿Es verdad que fue asesinado por el cárter de Tijuana? ¿Es verdad que fue asesinado por el cárter? Abelardo murió a manos del narco. Y el único cártel que aterroriza a la gente del norte y al que ha combatido es el de Tijuana. Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora A03, La Coyote. También puedes visitar telemundo.com donde encontrarás todos los capítulos de esta super serie. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!